Muchísimas gracias Carolina, déjeme informarle que los alumnos ya han ingresado, que en estos momentos ya han iniciado las clases. Hablábamos con algunos padres de familia y nos mencionaron que efectivamente vinieron todos los maestros y están impartiendo clases. Vamos a hablar con un padre de familia tras cámara, tras cámara Daniel por seguridad. ¿Si hay clases? Sí, hay clases normales y toda esta semana ha habido clases normales. ¿Pero si ha existido la amenaza? Bueno, supuestamente eso es lo que dicen, eso es lo que dicen que hay amenazas y todo, aquí en la escuela 14 de julio. ¿Y la amenaza de qué se trata? ¿Qué ha llegado donde usted? ¿Qué le han informado? No, me han dicho que ellos andan revueltos y todo, es lo único que sé yo y solo eso. ¿No es la primera vez que amenazan este centro educativo? Bueno, no sé, pero la segunda vez que amenazan acá y todo. Pero el día de hoy hay clases y ustedes van a seguir trayendo a sus hijos. Sí, nosotros vamos a seguir trayendo a nuestros hijos aquí a la escuela porque ellos no pueden estar perdiendo. Y confiamos en Dios que Dios los va a cuidar y los va a guardar a todos aquí en la escuela, a todos los niños. ¿Se sienta más segura observando esta saturación por parte de la policía militar? Sí, claro que sí y que siempre lo hagan, que siempre vengan. Muchísimas gracias. ¿Usted también es padre de familia? También. ¿Solo los dos se han quedado? ¿Por qué se han quedado aquí? No, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Ya dejaron tranquilos a sus hijos dentro de las aulas de clases? Sí, y gracias a Dios, Él es el que nos va a ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, ya se han retirado la mayoría de los padres de familia. Sí han venido a dejar a sus hijos por esta amenaza que ha existido en el Centro de Educación Básica 14 de julio. Pero por los momentos, lo que nosotros le podemos informar, hay saturación en la parte de afuera por parte de la policía militar y adentro los niños están recibiendo clases. Han venido todas las maestras, pero eso sí, está a puerta cerrada el Centro de Educación Básica 14 de julio. Compañeros, si no tienen alguna consulta, retorno con ustedes a los estudios principales.